Desde que éramos novios, mi esposo ya era totalmente violento, pero todo lo vamos justificando. Y aún así me casé con él, siguió la violencia, los gritos. No sabía de este lugar, esto lo conocí a través de mi denuncia que puse. Mi vida ha cambiado desde que tomo ya una decisión muy propia. Por lo mismo de la violencia, sentimos que no podemos ya aprender cosas, que no sabemos hacer nada. Aquí se dan muchos cursos, repostería, para cortar el cabello, maquillaje. Todo, todo, todo se suma, nada se resta. Nunca están para ser felices. No solo uno puede ser feliz, también son felices a través de esa decisión que nosotros tomamos.